Dibujo, dibujo, insertar, forma, ¿qué dibujo puedo poner? Cualquier chorradilla, o me podría poner, por poner algo, ¿eh? Cualquier, puedo meter texto adentro, le doy al botón derecho, agregar texto, esfuerzo, y ahora, pero voy a poner algo más complicado, algo tan corto que voy a poner, botón derecho, control C, control V. Uy, control C, control V, ahora, esfuerzo, dedicación, éxito. Y por aquí tengo, ¿no? Tengo el símbolo del más, está por aquí. Más dedicación, igual a X. Y luego ya, pues aquí le podéis poner, también me voy a valorar, obviamente, que cambie las cosas, que lo pongáis bonito, que es vuestro trabajo. Vamos, que yo ya que hago cosas, lo intento hacer lo mejor que pueda. Para esto es demasiado simple, pero bueno, va a caer. Tampoco es, tampoco es, gran cosa, insertar, esto es el insertar, forma. Por ahí. Otra. Otra. ¡Gracias!